La lucha por las audiencias en Nochevieja se vuelve un campo de batalla en el que todo vale. Ya vimos lo que hizo Antena 3 con el vestido de Cristina Pedroche, por aquí arriba os dejamos el vídeo. Pero lo que hizo Risto Mejide contra la televisión española y Antena 3 se llevó la palma. Antes de comerse las uvas, Mariló Montero y Risto hicieron el típico discurso pidiendo al nuevo año cosas buenas. Cuando Mariló interrumpe a Risto para añadir que se vienen cositas para ella con un nuevo comienzo, Risto aprovechó el momento para tirar el gran zasca de la noche. Ah, ¿sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿O la muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia. No, bueno, eso siempre va a suceder desgraciadamente. Un embarazo, una muerte, Risto quiso con estas palabras hacer referencia a la filtración justo un día antes del embarazo de Cristina Pedroche. Y cómo Ana Obregón ha usado la emoción más extrema para conseguir despuntar en la noche más importante del año, enviando un sentido mensaje a sus familiares fallecidos, su hijo y sus padres. Dinos por aquí abajo qué opinas de las palabras de Risto y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!